Muy apreciable señor gobernador Enrique Alfaro Ramírez, muy estimadas personalidades que nos acompañan esta tarde casi noche, los que nos acompañan presencialmente como los que lo están haciendo de manera virtual. Muy buenas tardes. El motivo que nos reúne el día de hoy es ascendental para la industria cinematográfica de nuestro estado. El quehacer cinematográfico ha sido históricamente uno de los más activos, no sólo dentro del sector cultural, sino que tiene implicaciones en otras áreas del desarrollo social y económico. Tan sólo en 2019, en porcentajes las fuentes a veces difieren, el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto en nuestro país corresponde a actividades culturales y de este, más del 36 por ciento compete a medios audiovisuales. Nuestro estado es actualmente una de las entidades de mayor relevancia para el cine nacional. El año pasado se logró un máximo histórico con 219 producciones en nuestro país, de las cuales el 12 por ciento de largometrajes y el 6.8 por ciento de cortometrajes fueron realizados en Jalisco, ubicando así a nuestro estado en segundo y tercer lugar correspondiente. Además, Jalisco se encuentra en tercer lugar en los rubros de carreras y posgrados en materia cinematográfica y audiovisual, ya son 30 programas en total, y en número de pantallas de exhibición, 514. Sin dejar de mencionar que es uno de los cinco estados con mayor número de festivales y eventos cinematográficos y cuenta ahora con la cineteca más moderna del país, que por cierto se encuentra arriba de nosotros. Y es precisamente con la visión y el empeño de que esta industria se fortalezca, consolide y sea un catalizador cultural y económico para nuestro estado, que el día de hoy nos complace anunciar la iniciativa de la Ley de Firmaciones del Estado de Jalisco, una ley realmente de vanguardia. En contraste con lo que ocurre a nivel federal, con la desaparición de ciento nueve fideicomisos y fondos, lo que representa un severo menoscabo a la comunidad artística, científica y cultural de nuestro país, en Jalisco queremos seguir promoviendo la actividad fílmica y apoyando el abundante talento que existe en nuestro estado. Pero, ¿por qué apostar por la industria cinematográfica? ¿Por qué filmar en Jalisco? La respuesta es muy sencilla, lo han mencionado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque ya somos la segunda entidad en el país que más produce cine. Somos el único estado con una convocatoria de apoyo a los borgometrajes y además Jalisco ha sido cuna de grandes cineastas y profesionales de las artes audiovisuales como Guillermo del Toro, Patricia Rigen, Gael García Bernal, Jami Humberto Hermosillo, Samuel Kichi, Manolo Caro y Kenia Martes, sólo por enunciar algunos. A estos debo de agregar los cientos de especialistas y técnicos que durante los últimos lustros se han formado en nuestro estado, cinefotógrafos, productores, editores, gaffers, nuestra entidad cuenta con una planta profesional muy competente, reconocida nacionalmente. Además, Jalisco ofrece una gran variedad de locaciones con una amplia oferta visual, como ya lo expresara Patricia Rigen. Desde playas, selvas, bosques, desierto, sitios históricos y religiosos, pueblos mágicos, el paisaje agavero y también grandes entornos urbanos con todos los servicios y conexiones aéreas con todo el mundo. Somos la segunda entidad con mayor número de pasajeros internacionales. Cabe también destacar que desde hace 35 años llevamos a cabo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, consolidado ya como el encuentro cinematográfico más importante en Latinoamérica y que dio origen al FIC en LA, como lo dijimos, una extensión en Los Ángeles, estableciendo un vínculo muy importante con la industria de Hollywood, la meca indudablemente del cine. Ciudad, me refiero a Los Ángeles, con la que además Guadalajara tiene un puente aéreo debido al gran número de jaliscienses que radican en el sur de California. En este sentido, para la Universidad de Guadalajara, también es un gran honor colaborar con nuestro querido realizador tapatío, Guillermo del Toro, en el camino para convertir a Guadalajara en la capital del cine animado, mediante la creación del Centro Internacional de Animación, como lo llama Guillermo del Toro, el taller del chucho, donde se producirán largometrajes, cortometrajes, series, publicidad y otros productos audiovisuales, mediante la técnica stop motion y que estamos a unas cuantas semanas de inaugurar. Además, también con Guillermo del Toro y la Fundación Jenkins, hemos creado la beca Jenkins del Toro para impulsar a nuevos talentos nacionales, dotada con 60 mil dólares norteamericanos, para que año con año un joven talento mexicano o mexicana pueda formarse en algunas de las mejores escuelas de cine del mundo. Es indudable que la Comisión de Firmaciones del Estado de Jalisco ha detonado de manera muy acertada el crecimiento de la producción en nuestra tierra. Y desde la Universidad de Guadalajara, hemos trabajado muy estrechamente para impulsarla como parte de su comité técnico. Estamos convencidos de que la Ley de Firmaciones del Estado de Jalisco impulsará un sector estratégico para la reactivación económica, debido a que las industrias audiovisuales tienen un gran potencial de derrama y generación de empleos en sectores que no sólo tienen que ver con el cine, sino también con internet, radio, televisión, videojuegos, propiedad intelectual y comercio. No es COVID, ¿eh? No me resta más que agradecer el trabajo en conjunto, por supuesto, del gobernador de Jalisco, el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, y la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, a través de su titular Alejandro Guzmán, la Secretaría de Cultura que encabeza Giovanna Jaspersen, la Comisión de Filmaciones de Jalisco, dirigida por Adolfo Guzmán, el Consejo Consultivo de Jalisco, la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso del Estado de Jalisco, presidida por el diputado Esteban Estrada, al Festival Internacional del Cine de Guadalajara, a su extensión en Los Ángeles, y por supuesto, a las personalidades del mundo del cine, directores, productores, actores, creativos y promotores que han apoyado esta iniciativa. Extiendo un agradecimiento especial a la destacada actriz mexicana, Kate del Castillo, quien además de estar ligada a varios proyectos cinematográficos y teatrales en nuestra entidad, hoy nos está haciendo el enorme favor de co-conducir esta ceremonia, junto con Manuel García Rulfo. Muchas gracias a ambos. Enhorabuena y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.